La verdad que nos sorprendimos para bien la cantidad de personas que han ido a hacerse los controles bueno, fue este último 14 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra Abetes logramos organizar con Cristina, Cintia y Cecilia una jornada realmente muy productiva agradecer primeramente a ellas, a las profesionales que estuvieron predispuestas a esto y a todas las personas que se acercaron para hacer su control y después en la charla escuchar atentamente a las profesionales la verdad que nos sorprendió gratamente tuvimos más de, acá tengo las planillas más de 100 mediciones de 100 personas que han pasado a hacerse los controles la verdad que muy contentos muy contentos por la participación de la gente agradecerles, otra vez vuelvo a ser repetitivo en eso agradecerles a la gente y bueno, fue como una prueba piloto diría yo que salió exitosamente bien al ver tanta gente, por ahí nos sorprendimos muchísimo pero bueno, después logró salir todo sobre los carriles normales y bueno, es la primera de muchas que queremos hacer porque esto creo que la prevención en este tipo de enfermedad y aquel que las padece sabe la importancia de por ahí de los controles a tiempo, digamos, de estas enfermedades y bueno, va a haber seguramente muchísimas más de estas para el afiliado y así también para la comunidad seguro y además pienso que también tiene que ver con la preocupación que le genera la propia institución sindical la salud de su gente esto es una demostración clara si, si, Fede, porque tenemos un alto porcentaje de lo que es los afiliados a nuestro sindicato que padecen de esta enfermedad lo sabemos porque también tenemos la obra social dentro del gremio y por eso también se dio esta surgió esta idea de poder hacerlo también para ellos digamos, apuntado a ellos y bueno, y al público en general por esa misma razón, no por la cantidad de gente estuvo Cecilia Rodríguez, estuvo Cintia Benzo y estuvo Cristina Morales Cristina es podóloga y conocemos muy por arriba esta historia de que hay gente que cuando se lastima y padece diabetes la cicatrización no es la habitual en cualquier persona imagino con el cuidado extremo en los pies que a veces no siempre se sigue a dimensionar esto mucho por contar, Cristina, acerca de esta temática si, en primer lugar que bueno agradezco mucho también al sindicato que nos convocó para hablar en una forma interdisciplinaria porque la diabetes se debe tratar interdisciplinariamente no se lleva una persona, un médico solamente llevar adelante al paciente enfermo de diabetes entonces, es muy importante trabajar en equipo esto es interdisciplinario trabajar en equipo la podología es una rama de la medicina que tiene por objeto tratar las patologías del pie justamente yo creo que el origen de la profesión en sí universitario surge también por este tipo de diagnósticos de la diabetes porque es invalidante si no se trata como se debe tratar muchas veces decimos que los mayores casos que se producen en amputaciones empiezan en la uña de un dedo se infecta, no cura y hay que amputar el dedo, medio pie y pie y se va entonces, pero para no llegar a eso es donde hay que trabajar en prevención que yo felicito también la actitud del sindicato de velar también por la salud de sus empleados porque la verdad que ya le digo que en la fábrica los obreros están controlados o sea, alguna vez que te detectaron la enfermedad se empiezan a controlar con médicos pero día a día avanza avanzan los conocimientos sobre la enfermedad qué es lo que puedo hacer qué es lo que puedo comer estoy haciendo bien las cosas entonces todas esas inquietudes hay que darle una definición y que la gente siga interiorizándose por la enfermedad en sí y seguir avanzando pero para una mejor calidad de vida con respecto a los pies bueno, es uno de los cuando la gente llega al consultorio muchas veces me dicen yo vengo porque tengo pie diabético al momento del examen me doy cuenta que es un pie normal con algunos detalles con uñas mal cortaditas o un problema de anormalidad en las uñas o en lomas que son los famosos callitos que ustedes llaman pero no hay un pie diabético pero hay una confusión el pie diabético que al todo le tenemos miedo que es el que después nos invalida es por manifestaciones clínicas crónicas que se van dando con el transcurso de la enfermedad hay una enfermedad que no está bien controlada porque nosotros podemos ser diabéticos pero tener una vida normal teniendo una alimentación saludable haciendo actividad física teniendo el control de nuestro cuerpo en los talleres generalmente empezamos a hablar de piel porque la piel es el órgano más grande del cuerpo que debemos mantenerlo intacto para que nos proteja todo el interior ¿entiendes? entonces hablamos de la piel lograr que la piel esté intacta para que no sufra lesiones y en esas lesiones no se produzca la afección que como bien dijiste vos al principio es muy difícil de sanar en personas diabéticas ¿cuáles son las mayores preguntas que surgen? cuando van dicen bueno yo tengo un pie diabético es la primera expresión vulgar popular desde el desconocimiento explicar que no es un pie diabético porque vos podés tener diabetes y no tener un pie diabético o nunca generar el pie diabético porque el pie diabético tiene muchas complicaciones caídas del arco anterior el pie se te va hace la úlcera y bueno y ahí empieza todo un desencadenante que es muy triste pero en este momento la prevención es no llegar a eso bien que la gente empiece a tratarse hacer que la podología si bien los profesionales médicos hacen las derivaciones ya directamente para que una vez por mes cada tres meses eso lo manejamos nosotros un pie bien cuidado una persona que se puede cortar bien las uñas que tiene buena visión porque el peligro es que muchas veces queremos hacer las cosas y no estamos viendo bien o hay obesidad y no podés llegar a cortarte las uñas decirle no hace falta que vengas al podólogo sino pedir asistencia a otra persona que te ayude y en caso de no estamos nosotros como profesionales de la salud para ayudarlos hay patologías que no la pueden tocar en el caso del diabético como querer extraerse un heloma un callito o algo que puedan ellos usar elementos que no no son acorde a la patología y pueden lastimarse y ahí empieza un mundo claro porque es diabético porque la diabetes tiene esos síntomas esas causas que pueden pueden producir una enfermedad hacia adelante uña 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 encarnada que todos los conocemos todos lo podemos tener pero para el diabético es un problema mucho más para vos una corrección un tratamiento un parchecito 24 48 horas estás bien en el diabético le podés llevar hasta meses curarlo si no está en condiciones la persona por eso la importancia de un asesoramiento con vos como seguimos los cuidados porque el cuidado del pie es lo fundamental yo tengo ahí un 10 tips que le doy siempre como hacerlo aprender a secarse porque no tenemos conductas que no le damos cuidado pero es para todo el mundo cuando digo el cuidado de los pies tiene una forma especial lavarse bien los pies secarse interdígito está que estén siempre frescos la gente que trabaja por ejemplo con botines con el zapato de seguridad en la fábrica si tiene muchas horas llevar otro a medida de recambio para que el pie esté en condiciones saludables porque el pie ¿qué es? ayer le preguntaba en los talleres como le pregunté a ellos ¿qué hacemos con los pies? infinitas cosas nos mantienen parados en la carrera o en los saltos hacen el impacto es todo y yo siempre digo todo empieza en los pies porque la base es sustentación del cuerpo lo que nos permite estar heridos y puse una biopositiva en un power en el cual digo hay un bebé que recién empieza a caminar que tiene desde los 13 meses más o menos aproximadamente hasta el último día de vida los pies no llevan así de ser asistido con un bastón o lo que fuera a veces cuando llegan y me dicen no, mirá tengo los pies hecho un desastre porque la gente te envía digo no son tus pies dale el valor que tiene cuídalo vamos a armarlo pero realmente yo como podóloga soy una enamorada de lo que hago ¿me entendés? lo descubrí ya de grande hace aproximadamente 10 años que estoy trabajando en la profesión pero realmente les digo quieran sus pies porque te das cuenta cuando una persona tiene problemas te desespera porque no te deja vivir no te deja caminar hablamos justamente eso de que uno de las de uno de los de lo que lo que se debe hacer con un diabético es caminar es hacer actividad física ¿cómo hacer actividad física si tenés una dolencia en el pie? es imposible necesitas 150 minutos por semana para poder este 150 minutos de semana para tener una vida saludable si vos tenés patologías en el pie no lo podés caminar y ahí es el desencadenante ahí comienzan los problemas bueno estuvo muy interesante la charla entonces y bueno de aquí en adelante tal vez ya se pueda hasta tomar como una rutina que cada noviembre el sindicato organice un evento de estas características si eso sin duda sin duda que va a ser así vamos a tener otra temática seguramente respecto a la salud que desde nuestro lugar y como dice Cristina es tan que es la prioridad la salud tanto de los pies como la salud en todo nuestro cuerpo ¿no? yo quería contar una cosita más sobre la importancia que tiene el tema de la podología en todas las faltas de conocimiento que tiene la gente por el simple hecho de decirle que por ejemplo el calzado nunca se compra en la mañana hay gente que no lo sabe porque en la mañana el pie está deshinchado no tiene la actividad del día te lo compras a la mañana y en la noche no te va más y si ¿cómo lo devuelvo? entonces generalmente y eso la gente no lo sabe ¿eh? tampoco sabe que el diabético tiene un problema por su enfermedad que va perdiendo sensibilidad nunca caminar descalzo porque te podés clavar algo y no te diste cuenta y eso te lleva a un problema de salud no caminar descalzo en pleno verano porque ellos sostienen o sea al no tener sensibilidad no perciben el dolor y te traen mañana un problema un pequeño corte eso es lo que hay que hacer educar educar para tener una mejor calidad de vida muy bien